saludos a todos los amigos que vengan a ver este vídeo estamos en un torneo pues muy interesante por aquí estamos participando tenemos par de jotos ya estamos en la mesa final ya estamos en premios ya tenemos asegurados 70 USDT y vamos a ver si podemos brincar al segundo lugar que reparte 105 USDT o el primer lugar 140 USDT ya teníamos tiempo que no subíamos un vídeo del coin poker y bueno no nos fue por aquí el compañero y pues vamos a intentar ganar este torneo tenemos 323 mil fichas estamos en primer lugar y pues bueno tratando de eliminar a uno de los que quedan todavía con un servidor en esta mesa vamos a ver cómo nos va en esta mano rey joto y bueno no se están yendo obviamente ay perdón porque somos el chip líder y pues bueno nos vamos a reservar no vamos a jugar cualquier mano vamos a esperar que nos toque un buen par de cartas para poder eliminar a el siguiente o que se eliminen entre ellos dos no el stock de ellos es pues bastante bajo ahí están 3 7 con 10 va ganando y gana el del 3 con par de 13 naruto y pues bueno prácticamente el otro contendiente está eliminado par de nueves no nos van y bueno vamos a ir con todo contra este participante y vamos a ver qué y señores lo acabamos de eliminar tenemos asegurado ya 105 USDT vamos a ver si podemos eliminar a naruto que es lo que podemos hacer por aquí le vamos a pagar vamos a ir con que hay 6 híjole ahí está el 6 señoras y señores hemos ganado este torneo 140 USDT ganados en este momento que bueno que el torneo fue rapidísimo bueno esta parte que les traje pues fue rapidísimo quedamos en primera posición señoras y señores voy a hacer mi captura de pantalla para mostrarle a los amigos acá en el área de comunidad del canal he estado subiendo pues los torneos que hemos estado ganando nos ha ido muy bien en el coin poker y bueno prácticamente lo que sacamos aquí de USDT lo utilizamos para ahorita que hay una baja en el precio del bitcoin pues prácticamente compramos con estos USDT bitcoin o ethereum hemos estado pues comprando por ahí criptomonedas hemos aprovechado las bajas de la moneda ayer llegó a 30 mil el bitcoin y ahorita están 32 mil y bueno creo que es momento para poder entrar en bitcoin y yo me he estado apalancando con algo de pues que recogemos por aquí en el coin poker esta plataforma pues vean hemos tenido buenos 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 resultados pero bueno vamos a dejar aquí este video miren ahí está cuánto duró el torneito este prácticamente cuánto hicimos cuánto hicimos vamos vamos a sacar empezó a las 10 de la mañana es la 1 con 15 bueno a la 1 con 15 bueno a la 1 con 15 se terminó son la 1 con 22 prácticamente 3 horas con 15 minutos fue lo que nos costó ganar estos 140 USDT muy buenos nos apalancan les digo a todos nosotros para poder pues comprar de repente puedes retirar los retiros son instantáneos puedes retirar en USDT puedes retirar en ethereum si tú lo quieres puedes retirar en el token de la plataforma si así lo deseas generalmente yo retiro ya les dije en títer o pues si el precio del ethereum está a un precio en el cual pues sea bueno comprar pues a veces directamente yo lo retiro en ethereum desde esta plataforma ya no tengo que ir a hacer intercambios pagar fees y tal y cual no directamente yo lo retiro en ethereum nos ha ido muy bien acá en el coin poker miren estos son juegos de azar tómelo usted con responsabilidad no le estoy diciendo que venga a usted a probar suerte que aquí va a ser muy fácil ganar no se necesita de bastante bastante estudio de conocimiento del juego de mucho control mental y mucho control emocional en esta plataforma unos momentos después hola de nuevo muy buenas tardes estamos de nuevo en otro torneo otro milky way este reparte doscientos cincuenta tether o usdt usdt y pues bueno es en este torneo hace ratito les acabo de mostrar en este mismo vídeo ganamos un torneo de ciento cuarenta usdt y ya estamos ahorita en tercer lugar en este torneo estamos ya en la última mesa cuánto llevamos de torneo déjenles enseño por aquí llevamos aproximadamente tres horas de torneo terminando el otro pues me metí a este ya estaba iniciado y pues nada otra mesa final ya tenemos treinta y dos punto cincuenta y cinco usdt asegurados vamos a intentar pues llevarnos los ciento treinta usdt que están por aquí vamos a ver cómo nos va en ese torneo y bueno esperando no esperando sacar buena renta de este otro torneo ya les digo nos trajimos del otro torneo ganamos el primer lugar y aquí pues ya tenemos asegurado el cuarto lugar y pues está duro está pesado el torneo eliminamos a bastantes jugadores muy buenos somos los mismos prácticamente de todas las mesas por acá estuvieron participando también y pues nada hoy nos ha tocado un buen día en el coin poker espero esté usted disfrutando de este torneo de estos videos y vamos a ver vamos a ver en qué lugar quedamos estos tienen ya arriba de trescientos mil fichas estos dos jugadores tanto chilla en cuarenta y cuatro como square bob sponge trescientos cincuenta y siete mil yo ciento treinta y un mil acá nuestro amigo ciento doce mil doce mil trescientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y siete mil vamos a irnos con todo con esta mano haz con nueve vamos a ver ya estamos en cuarto lugar y si nos paga el amigo por aquí haz joto puta en la madre pues bueno hemos quedado en cuarto lugar ganamos un torneo hace ratito de ciento cuarenta dólares en este otro treinta y dos con cincuenta y cinco un total de ciento setenta y tantos dólares no entonces pues ha sido un día bueno en esto del coin poker les repito y les vuelvo a comentar la gente que quiera venir a jugar aquí que lo haga con responsabilidad son juegos aparte de que son juegos de azar de apuestas que puedes venir a perder tus criptos son juegos en los cuales pues tienes que ser muy consciente que lo más probable es que puedas perder tienes que venir a jugar con el dinero que tengas el dinero que no necesites para tus gastos esenciales un dinero que no sea de suma importancia y practicar mucho estudiar mucho lo que es esto del poker para conseguir mínimo llegar a estos a estos niveles poder llegar a meses finales poder empezar a ganar torneos empiecen con los torneos más bajos hay torneos de 2 USDT de 5 USDT este fue de 5 entonces bueno aquí vamos a dejar este video gracias a todos nos vemos hasta un próximo video del coin poker adiós un próximo Gracias.